Aunque me den debajo, tope de eso, tope de eso, y al cabo mi gusto es Gracias por ver el video Vamos a ver el aplauso para Rogelio, vente Rogelio La cosa verdad, llorele compadre Nosotros hemos llorado muchísimo también Si vieras todo lo que a mi me pasa, es que uno Rogelio, acaba de ser padre Y uno, donde están los papás